Este fin de semana el patinódromo Elías Ochoas Daza será el escenario de la Copa de Patinaje Andrea Cañón, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre. Se espera la participación de alrededor de 800 patinadores de todo el país, provenientes de diferentes clubes y escuelas de patinaje. Desde los más pequeños de solo tres años de edad hasta patinadores semiprofesionales y profesionales competirán y representarán a ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar, así como los departamentos de La Guajira y El Cesar. Este evento, respaldado por el Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER, tiene como objetivo proyectar y fortalecer el patinaje en la región. La Copa de Patinaje Andrea Cañón es una oportunidad más para consolidar a Valledupar como ciudad deportiva y para darle representación a nuestra región en este deporte, afirmó Alison González, director de INDER Valledupar.